¡Hola! ¿Cómo no estás, Priester? Muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Melly, la gamer! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Y amigos, el día de hoy vamos a jugar el juego de... de simulador de cirugía, chicos. Pero hoy no voy a operar sola, amigos. El día de hoy vengo con mi amiguito, RB Playing. Miren, amigos, aquí tenemos a RB. ¿Por qué? Porque tienes como que fuego en la mano. Me quemé. Ok, vamos a iniciar aquí. Mira, esta cosa es una... Una tarjeta. Agárrala, agárrala, agárrala tú, agárrala tú. Es muy difícil agarrar aquí algo. A ver, quitarla. A ver, yo, a ver, yo. Ah, no, es que hay que buscar la tarjeta, Meli. Es que hay que buscar la tarjeta, no es agarrarla. Ah, ok, ok, ok. Hay que ir por la tarjeta. ¡Ah, hay unos... Mira, mira, mira. Aquí hay tarjetas, creo, mira, mira. A ver, ¿cuál es la de la señora? Esa es la señora, ¿no? Creo. Esa es, parece. Vamos a ver. Llevo esa, a ver. Mira, sí, 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 sí es. Ahí voy, ahí voy. Sí es, sí es, sí. Entramos a la zona de operación. ¿Cómo? Hay que tocar el botón. A ver, a ver. ¡Bob! ¡Bob, hola! ¿Cuánto tiempo sin verte, Bob? Te extrañé. ¡Ah! ¡Ah, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Ay! Ahí está, ya, ya. Ah, lo bueno, ya le puso la cabeza. Gracias, gracias. Ok, tenemos que operarlo de... ¿De qué tiene? ¡El corazón! Nosotros te vamos a rescatar, Bob. Tú, tranquilo. Nosotros, nerviosos, ¿ok? Tengo que buscar un martillo, amigos. Aquí tiene que haber algo, un martillo. ¡Mira, míralos aquí! ¡Encontré el martillo, Meli! ¿Qué? Apenas le iba a pegar con esto. ¿Si hay un martillo? Mira, mira, mira. Tengo el martillo. Meli, lo vas a matar, Meli, por Dios. Bueno, bueno, ándale, ándale. Con el martillo, con el martillo. Vamos a ver. No, el martillo no tiene... ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Por andar usando el martillo. Se le cayó el brazo. No, 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 no. Ponte, ponte. No se le pone el brazo. No se le pone. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, doctor! Ya, ya se lo puso. Gracias, gracias. ¿El martillo sí funcionó o no? No vi que funcionara, eh. ¿Ves? Por eso te dije que le pegáramos con el tanque de oxígeno. Mira, los martillos están aquí, Meli. Ven, ven para que ven. Y ahí están los martillos y están otras cosas. Ok. Vamos a hacerle con este. Yo creo que sí está... Sí, mira, con este. Con este se puede. A ver, ahí va. Una, dos, tres. Ahí está, mira, ¿viste? Ya se le... ¡Se le ha quedado atorada! ¡Se le ha quedado! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, no! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no, no! Ahí está, ahí está. No pasó nada, no pasó nada. Amigos, es una bromita. Es una bromita. ¡No! ¡Le saqué algo! Bueno, eso no necesita eso. No, no. ¡Ahí está, Billy! ¡Ahí está! ¡Lo rompí! A ver, ahí está, ¿eh? Ahí está el corazón. ¡Listo, listo! Ahí se pone y se abre la puerta, creo. Mira, mira. Aquí debe estar. ¡Deme un corazón, señora! Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. ¿Ya lo tienes, ya? Sí, me dieron un corazón. Ahí está. Antes de que se nos petatee, Bob. Ahí está, ahí está, ¿eh? Déjase, lo pongo ahí. Ahí está. ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Chócalas! A ver. Mira, hay un botón ahí. Yo siento que hay que picar ese botón. Ay, no, no, no. Yo. ¡Diez años! ¡Diez años para picarle yo! Ocupamos esa cosa, la que da el escáner. Hay que buscar el escáner, chicos. Hay que buscar el escáner, vamos. ¿Dónde estará el escáner? Ah, mira. Encontré el escáner, míralo allá adentro. A ver, a ver. Vamos a ver. Llevamos el escáner con mucho cuidado. A ver, hay que ponerlo aquí con mucho cuidado para ver qué es lo que le pasa a Bob. Ahí quedó, ¿eh? Quedó como nuevo, quedó como nuevo. Ok. Hay que cambiarle de pierna. No, Meli. Tomas de todo. Son fallas técnicas que suceden. Voy a poner la pierna, Meli. ¿Estás ready? Ok, ok, sí, sí. Estoy lista, estoy preparada. 1, 2, 3. ¡Sale! Ahí salió. Ahí está, ahí está. ¡Listo! Se la puse en tiempo récord, ¿eh? El estómago y el corazón. Ok, amigos, tenemos que quitarle primero estas cosas. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Bob! ¡No, Bob! ¡No, no, no, santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡No, santo cielo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Pensé que se me iba a petatear Bob. Vamos a ver. Ocupa un corazón y un estómago. Hay que quitarle el estómago, ¿eh? Pero para eso tengo que quitarle este y este. Y a ver, a ver. Ahí está, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡Le quité el pulmón! ¡Le quité el pulmón! ¡Le quité el pulmón! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ocupamos sangre! Aguanta, Bob. Aguanta. Ya, 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 ya. No, espere, no se la pongas toda, no se la pongas toda porque... A ver. ¡Ay, tenemos que romperle las costillas! Mira, funcionó la botella. ¡Muy, peli, funcionó, mira! Ok, ok, ok. Vamos a quitarle con mucho cuidado el estómago. Dale, dale, que todo está bien. Todo está bien. ¿Qué? ¡No! ¡El escáner salió volando! ¿Eh? ¡Ay, no, no, no! ¡No se está muriendo! ¡Sí! ¡Se está muriendo! ¡No, no, no! ¡El brazo! ¡El brazo, Bob! ¡El brazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salí volando yo! ¡No! Ok, hay que quitarle un pie, ¿no? Yo lo tengo en la mano. Si quieres quitar el pie, yo lo tengo en la mano. Ya, mira, a ver. Dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo, listo, listo. Ya. A ver, vamos a ponerlo primero full de sangre. Y después, me deja una morfina por aquí. Ok, ya tengo listo el jarabe para golpearlo. Tú me dices cuándo comienzo a golpear sus costillas. Estamos listos. Ahí va. Una, dos, tres. No pasa nada, Bob. Golpen, golpen. Ahí está, no pasa nada, Bob. No se siente, son pequeños golpes. Listo, listo. Ok, ok, ok. Ok, hay que quitarle esto. Ok, 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 ok. Vamos a quitarle esto. Y ahora... Hay que quitarle... Ay, ay, no, no, no. No se quita, eh. Voy a tener que quitarle... Ay, a ver, a ver. El corazón también, ¿no? El corazón. A ver, a ver. Bob, con cuidado. Es que no se le quita. No, 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 no. No, el brazo, el brazo, el brazo, Bob. Siempre te lo presionó. Siempre. Ten, ten, ten el brazo tú. No, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. No, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero, ¿por qué se le cayó todo? Es que se le... Es que se le... Es que se... O sea, nada más lo toqué tantito y se murió. O sea, se empezó a desarmar. Y le quitaste el brazo. O sea, dejaste a Bob mucho. Le quitaste mucho, Bob. Pero luego tú se lo querías poner. Y se le empezaron a caer todo. O sea, es que es bien sensible, Bob. No aguanta nada. Y lo estábamos haciendo hasta profesionalmente y todo, ¿eh? Tú te estabas, yo ponía inyectivo. Es que, no, es que, o sea... Empecé a pasar, nada más pasé al lado de él. Y, o sea, y empezó con sus cosas, Bob. A ver, ya ahora sí, ¿eh? Ya ahora sí. Hay que buscar la pierna. Te la paso por aquí. Ahí va, ahí va. Doctora, doctora Meli, estoy ready. Ahí está. Voy, Meli. ¡Eh! ¡Ay, no, no, la pierna! Ok, ok, ok. Es que, es que entro en presión. Nada más veo que se le sale la pierna y entro en presión. ¿Qué más? Le quitamos ahora el... Ah, hay que darle golpe con el... Con el... Con el... Con el jarabe. Sí. A ver, a ver, a ver. Listo, listo. Ok, les quito ya las cosas. O sea, esto para sacarle el corazón. Esto no lo ocupa. Esto tampoco. A ver, ahí está. Listo, listo. Ya saca el corazón. Ya saca el corazón. ¿Ahí dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya vi! ¿Acá está? Ok, ok, ok. Hay que ponerle el corazón. Ahí está. Ahí está. ¿Y? Ahora falta... ¿Qué cosa? El estómago. Ok, ok. Hay que quitarle. Ahí está. Listo, listo. Sí, era ese. Ese es el estómago. Sí, sí. Yo también me confundía con el azul. A ver, a ver. Y acá está. Ahí está, ahí está. ¡Listo! ¡Lo salvamos! Ya no se murió. Ya no se murió. Chócala. Ay, espérate. Ahí va. Y amigos, estuve ahorita jugando con mi amigo RB Playing. Saluda. Así que sí, amigos, like. Si quieren que sigamos jugando más de este juego. O otros juegos más. Otro día jugamos, seguimos y continuamos con esta serie. Ok. Nos vemos, nos vemos.